El día de ayer por Copa Libertadores se enfrentaron Cerro Porteño contra Colón, finalizando 3-1. Universidad Católica de Chile venció 2-1 a Sporting Cristal y Boca Juniors venció 2-0 a Always Ready. Palmeiras destrozó a Independiente Petrolero 8 tantos a 1. Independiente comenzó marcando tan solo 6 minutos de partido. Celebraban sin pensar la goleada que les iban a meter. El primer tanto para Palmeiras fue al minuto 41 luego de que la defensa botara el balón. C Rafael lo recibe, se acomoda y dispara al arco. Rafael Navarro fue el máximo goleador de este partido anotando 4 goles. El primero y segundo para su equipo fue de cabeza luego de recibir un pase de Breno Enrique. El siguiente gol lo realizó al minuto 54, dos minutos después marca otro gol para Palmeiras. Y al minuto 78 Navarro realiza su cuarto gol y el quinto para su equipo. El sexto gol lo realiza Ronnie Elson de Silva Barbosa, celebrando como una mortal hacia atrás. Rafael Veiga es el encargado de anotar el séptimo y el mismo fue el protagonista del octavo y último gol para Palmeiras. Flamengo venció 3 a 1 a Talleres y Peñarol ganó 2 a 1 al Olimpia. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.